El título del comentario de hoy es una pregunta. ¿Todavía Aníbal no renunció? Cada minuto que pasa con Aníbal Fernández en el cargo debe ser interpretado como una convalidación del gobierno a la amenaza con lenguaje mafioso que le profirió el ministro de seguridad. No nos olvidemos que no es Aníbal, es el ministro de seguridad. A Nick como respuesta a las críticas públicas del dibujante. Cada minuto de silencio del presidente y agrego de la vicepresidenta sobre la repudiable acción de Aníbal, el energúmeno, deteriora su investidura y la condición moral de la gestión oficial. Los dirigentes del Frente de Todos huyen de Aníbal Fernández como si se tratara de una nueva peste y si se lee con detenimiento la justificación de Juan Manzur se verá que el jefe de gabinete puso en el presidente la responsabilidad de decidir sobre su apartamiento en el cargo. Dijo, palabra más, palabra menos. Sí, a mí con esta explicación para mí es suficiente, pero el presidente debe decidir si se queda o si se va. Por estas horas Alberto Fernández tenía pensado presentar el último fin de semana extra large como el regreso a la vida que queremos. Ahora ruega para que Aníbal Gate desaparezca de los medios y de las redes porque intuye cuál será el derrotero del escándalo. Dos puntos. Todavía a los habitantes del conurbano profundo no les estaría quitando el sueño la bravuconada del ministro de Seguridad. Pero intuye el presidente que poco a poco hasta los niños se van enterando de la anibalada que cometió. Ayer en Voces Nick confesó que piensa con detenimiento si seguir dibujando u opinando para no exponer a su familia ni preocupar a su madre. Nosotros que ya sabemos lo que nos puede esperar cuando se denuncia y se critica a dirigentes como Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner o Hugo y Pablo Moyano creemos que la autocensura es la peor de las respuestas. Por supuesto que no somos quién para sugerir o aconsejar qué es lo que hay que hacer. Cada uno sabe cómo puede aguantar y por dónde le aprieta el zapato. Pero si de verdad queremos un país mejor para nuestros hijos tenemos que asumir que nos eligieron de blanco para meterle miedo a la mayoría de la sociedad. Para meterte miedo a vos que estás escuchando. Hay dos fiscales que analizan ahora si el ministro violó o no la ley de inteligencia al usar datos privados de los ciudadanos de manera aviesa. Pero lo que quedó muy claro en las últimas horas es que Aníbal es un patotero y un maleducado. Mientras se arrepentía de haberse arrepentido por lo que escribió en su cuenta de Twitter calificó de hijo de puta al expresidente Mauricio Macri en una nota concedida a Clarín. ¿Esto es igual o peor que la foto del cumpleaños de Fabiola? Se preguntaban ayer dentro y fuera del gobierno. Es otra consecuencia directa del pecado original de haber pergueneado una fórmula presidencial contra Natura porque volvieron peores y ya ni siquiera disimulan sus peores anomalías.